Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar Y yo me quedaría contigo, una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el helado, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construí un castillo, con tu lágrima sin besar Te cuidaba como un niño, que no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame La velitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabían Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame La velitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura lo que ayer sabían Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a ver llorar A ti te maldigo A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a ver llorar A ti te maldigo, no me vas a ver llorar Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar